¿Quién no ha de sus años de la ciudad de Estadística? Son de sonidos violines, los poetes estrencieron Y en las noches se perdieron, los sacos de mi local Un chabón que toda brota, pa' no quedarse dormido Y un chabón que está escondido, chabón, chabón, sabón Que pronto se escucha, una fiesta Es que están de fiesta las cosas de al lado Ha vuelto la prima que un día se fuera Cuando ella tenía quince primaveras Hoy trajo a un purrete y lo han bautizado Por eso es que bailan los gozos de la Ya las luces se apagaron El barrio se despeza La noche con su tristeza El olivo se ha tomado Los obreros rumbo al yugo Como todas las mañanas Mientras que hablando bacana Pasó un tamo en curre de la De pronto se escucha Tu nombre de orquesta ¿Es que están de fiesta las cosas de al lado? Ha vuelto la piba que un día se fuera Cuando no tenía quince primaveras Hoy trajo a tu rey y lo han bautizado, por eso es que bailan los gozos de al lado.